3 PM soltero en casa Un hombre con mentalidad de niño que no encuentra el valor para volar del nido recibe un poco de ayuda de la mujer de sus sueños. Trip casi alcanza los 30, pero eso no significa que esté listo para abandonar los beneficios de vivir en casa con papá y mamá. Sin embargo, después de años, sus padres ya desesperados se dan cuenta de que no será tarea fácil sacar a Trip. Fox, 201. 10 PM Legión de Ángeles. El apocalipsis ha llegado a la Tierra. No hay posibilidad de escapar a las fuerzas del mal. La última línea de resistencia está en un restaurante perdido al suroeste de los Estados Unidos, Sony, 202. 10 PM Kill Bill, Ball. Un durante el ensayo de una boda, los asistentes son masacrados. El blanco, la novia, ex miembro de un grupo de asesinos comandados por su ex jefe, IE, 212.